Y bueno, ya estamos con nuestra invitada, Chris Zoyfer, quien se somete hoy a nuestra nueva secuencia. ¿Verdad, mentira o rumor? ¡Adelante! Ya me puse nerviosa. ¿Verdad, mentira o rumor? Empieza Tabla Tarazona. Pregunta entonces, ¿es verdad, mentira o rumor, que estuviste saliendo con Diego Chavarri? ¡Guau! ¿Verdad, mentira o rumor? ¿Cuál es la respuesta? ¡Verdad! Incluso se robó varios besos con Chavarri. Ay, pues, si sale así... Ay, yo me te voy a... Vuelvo que te va a robar, pero... Claro, no, nos dimos abrazos, pero fue ese tiempo, obviamente, ahora, respeto que tiene su novia, Me too, pero, este... No, fue hace mucho tiempo. ¿Te quedó un buen recuerdo de esa fe? Sí, me cae súper bien, Diego. No volví a verlo nunca más. Pero... La novia de repente está celosa, puede ser. No, por respeto, por respeto, no, pues, no. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Es verdad, mentira o rumor? ¿Que te han propuesto ingresar a un reality de competencia? Ay, este lunes empieza ese reality. ¿Verdad, mentira o rumor? Tres, dos, uno, ¡pa! ¡Mentira! Digamos que no soy muy buena deportista. Pero estuviste en Bienvenida a la Tarde. En Verano Extremo, Verano Extremo. En Verano Extremo, Verano Extremo. Uy, yo tenía 18 años, recién cumpliditos. ¿Y la pasaste bien, Cris? Súper bien, súper bien, pero lo mío como que no era la competencia. Ah, pero no era la competencia, pero sí las peleas, porque hemos visto unas bromuras. ¡Ay, no! Pero, ay, no, pero ya maduré, ya maduré, ya no me pelearían nunca más, ¿verdad? Nunca más, qué vergüenza. Bien, siguiente pregunta. ¿Es verdad, mentira o rumor que consideras a Michelle Soifer, tu hermana, tu mayor inspiración? ¿Verdad? ¿Mentira o rumor? ¡Tres, dos, uno, va! ¡Verdad! Obvio, Michelle sabe que yo babeo por ella. O sea, es mi orgullo y cada cosa que hace, para mí es, siempre va a ser la mejor. La amo con todo mi corazón. Cris, y aprovechando que estamos hablando justo de Michelle, ¿es verdad que a ella sí le han propuesto ingresar a este reality para el día lunes 21? ¿Puedo responderte con esto? A ver. Ah, es un rumor. Pero a veces cuando el río suena es porque piedras trae. Además, ustedes no me vas a decir qué rumor, porque ustedes se saben todo entre ustedes. Ahora, ya que está respondiendo por su hermana, ¿es verdad que Michelle Soifer está en amores con su bailarín, Chevy? ¡Súper mentira! Nada que ver, mentira sí. Es más, tráiganme otro para llenar de mentiras. Cris, yo tengo otra pregunta. Cris, ya que estamos conversando sobre Michelle Soifer, ¿cómo toman ustedes cuando en algún programa dicen como que Michelle tendría algo con su manager? ¿Ah? No, nada que ver, ya nosotros, mira, Michelle no es nueva en el tema de televisión y se han dicho tantas cosas que ya es como que da igual que hablen o no hablen, mientras que Michelle esté tranquila, esté trabajando bien y ella sepa, o sea, la verdad no me importan, la verdad los rumores, ya estamos curadas, creo, ya no importa. Está bien, bueno, vamos a la siguiente pregunta entonces. ¿Verdad, mentira o rumor que el amor de tu vida fue Yunco dos Santos? ¡Ah, sí! ¿Verdad, mentira o rumor? Que se ha hecho millonario con la decoración, ¿no? En el mundo de la decoración. Tres, dos, uno, ¡va! ¡Mentira! Y acá yo veo, comparando cuando le preguntamos por Diego Chavarri y ahora por Yunco dos Santos, veo que las cosas con Yunco quedaron mal porque cambió tu rostro, Cris. Mira, hasta hace muy poco tiempo yo a Yunco le tenía un cariño especial, fue hasta el día de hoy creo uno de los amores en ese momento más bonitos, pero obviamente si se terminó fue por algo y ya, o sea, lo respeto porque pasamos un momento bonito, aprendí mucho, mucho con él, pero por algo se terminó, así que... Por algo se terminó. Yo he sentido que esa respuesta ha sido, le tenía cariño, hoy ya no tanto. No, ya no. Adriana. ¿Tan fuerte fue la decepción? Sí, muy fuerte. Muy fuerte, porque creo que una persona se decepciona cuando hay amor y yo a él lo quise muchísimo, mucho, 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 pero cuando la decepción viene de parte de esa persona, creo que ya es lo malo. Pero igual lo respeto y adoro a su mamá y a su hermano, pero él está chau. Paralizada, paralizada me he quedado. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Es verdad, mentira o rumor que te llevas mal, recontra mal, archi mega mal, con tefalosa? ¿Verdad, mentira o rumor? ¡Tres, dos, uno, va! ¡Rumor! Pero bueno, yo recuerdo la época de Bienvenida a la Tarde que a las dos estuvieron vinculadas con J. Benz en un momento. Mira. Y que ahí arrancó todo el problema. Para empezar, sí tuvimos una discusión muy, muy fea. Es más, hasta ahora creo que está en TikTok. No sé, qué vergüenza, porque me lo paro. Ah, la voy a ver. Pero obviamente ahí mismo se solucionó. Lo de J. también fue una mentira que se creó. Después me comentaron que fue una bola de chisme que le inició como que Rosángela, ¿no? Esa cizaña. ¿Cuándo no Rosángela? La Rosángela metió en ti. No, o sea, fue una pelea por las furas de parte de Tefa, porque yo nunca tuve otras intenciones con J. Pero ahí mismo se solucionamos, así que hoy en día es un rumor de que nos llevamos mal. Ok, continuamos entonces. ¿Es verdad, mentira o rumor, Chris Zoyfer, que te has enamorado de un futbolista? ¿Verdad, mentira o rumor? Tres, dos, uno. ¿Quién, hijita? Bueno, yo recuerdo las épocas en que Cris tuvo una relación corta con Hernán el Churrito y Nostrosa. Sí, de Hernán. Hernán. ¿Y qué tal, Cris? Iba a decirte otro, pero me salvaste. Este, Hernán, bien. Perdón, perdón. ¿Ibas a decirle otro y él te ha salvado? Que lo diga. No al otro, hijita, que no sabemos. No, Hernán, Hernán, duramos tres meses. Recuerdo también de otro que, bueno, se le vinculó. Ya le prendiste la velita, ya ves. Se le vinculó con Christian Cueva también a Chris Zoyfer en un momento. Eso fue raro. Hablamos de Hernán. Hernán. Pero escúchame, Chris, en tres meses realmente te enamoraste del Churrito. Lo que pasa es que Hernán y yo empezamos muy chivoles. Yo recién cumplí 18, no, tenía 18, 19 años y fue como que una relación que todo el mundo se puso en contra. Y era como que no, lo rebelde. ¿Tu mamá tampoco estaba de acuerdo? Mi mamá, mi papá, Michelle, o sea, todo el mundo estaba en contra. Y eso te entusiasmó. Te entusiasmó eso. No importa, contra todo. Ya, pero escúchame, Michelle, mira, ¿sabes qué? Mejor dejemos de hablar del pasado. La novela. Pasado pisado. Cuando por fin nos dieron permiso, o sea, mi mamá cuando por fin me dio permiso, terminamos. Se acabó. Se acabó. Claro, pues se acabó la magia de lo prohibido. El bricho. Se acabó el bricho. Lo pasado pisado ya no nos interesa el pasado. Palante como el elefante. Y la pregunta que viene a continuación. Con toda sinceridad, responde Chris Zoyfer a quien de mañana. ¿Es verdad, mentira o rumor que estás ilusionada en el amor que tu corazón ha vuelto a latir? Actualmente. ¿Estás pasando el mejor momento sentimentalmente, Chris Zoyfer? ¿Verdad, mentira o rumor? Tres, dos, uno, ¡va! ¡Wow! Ahora la pregunta sería, ¿es verdad, mentira o rumor que estás ilusionada con el cantante Jean-Pierre Pucy, vocalista de YouSalsa? ¡Verdad! Me dicen que Chris Zoyfer oficializó en San Valentín a su pareja, a su actual pareja Jean-Pierre Pucy. Vamos a verlo. ¡Vocalista de YouSalsa! ¿Qué tal, chapete? Ahí no había hamburguesas. Ahí estaban sin hamburguesas. ¿Qué tal, chapete? ¡Gris! ¡Ay, esa es mi canción, ah! Te pregunto, Chris, ¿te has dedicado alguna canción? Esta. ¡Se la dedicó! Me la cantó en un concierto. Y el videoclip también participó. ¡Ay, sí, 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 sí! Mi querida Chris, ¿cómo nace todo este amor? ¡Ay, ay, ay! Bueno, fui parte de un videoclip que va a salir muy pronto y obviamente hay escenas un poco románticas. ¡Wow! ¿Cómo su previo chapetex en las escenas entonces? En las escenas, sí, 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 sale pasado mañana o pasado mañana, no estoy muy segura. Pero obviamente al haberse contacto, como que hubo un gusto, o sea, a mí en pie me encanta. Pero, este, ya. Te encanta y te canta también. Y podría decirnos, ¿cuándo han empezado la relación? ¿Cuál sería su fecha de aniversario? Están celebrando. Pero la pregunta es, ¿desde cuándo están? ¿Si salen o son enamorados ya? Mira, yo justamente ayer a Jean-Pierre le dije, no vamos a hablar nada, porque vi una entrevista que él dio y yo le dije, yo no quiero que esto se vuelva un circo, porque creo que ya muchas veces he cometido el error de hablar y hablar de más y dejar que entren rumores y comentarios de otras personas. Y esta vez creo que he aprendido la lección, he aprendido como que a no hablar. Pero sí podrías decirnos que actualmente Jean-Pierre Pupi es tu pareja. Sí. ¡Ay, lo dijo Cris! ¡Felicitaciones, Cris! Porque hay que felicitar el amor. Y bueno, oye, pero, dice todo, salgan juntos a la piscina, dice que hay varios niños ahí que van a ir con ustedes, la familia es grande. Escúchame, Cris, yo te puedo invitar a los cumpleaños de mis hijos, ¿verdad? Escúchame. Un montón de regalos, ¿verdad? Cada uno lleva tu regalo. Pero quiero que le dé algo, ¿verdad? Unas imágenes que salieron, solo, lo único que voy a decir, que yo también vivo ahí. Así que, por favor, esto también es mi casa, porque se estuvo diciendo que yo fui a la casa de Michelle. No, yo vivo ahí, así que solo eso quiero aclarar. Tú vives con Michelle en la casa de Michelle. No, pero es nuestra casa. Es tu casa. O casa de las dos, ¿ok? Entonces, es la casa de las hermanas, Michelle y Cris. Lo que yo sí me gustaría preguntarte y que aclares de acuerdo a los rumores que hay es, esta relación empezó bien, empezó limpia, está segura de lo que están pasando entre los dos y él te apoya. Sí, 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 sí. Y sé por dónde va la pregunta. Sí, empezó bien. Es por eso que Jean Pierre decidió aclarar la situación, porque obviamente hay rumores de que... Bueno, hay rumores, pero empezó bien. Empezó cuando él estaba soltera y yo soltera e inició bien. Empezó bien y seguimos bien más adelante y seguimos con Cris Zoyfer, pero Adriana tiene un consejo que darnos. No, pero espérate, no un ratito. Estamos viviendo la etapa del amor, por favor, Cris. Puedes enviarle un mensaje amoroso a Jean Pierre Pupi. Debe estar durmiendo, pero te mando besos. Saludos a Jean Pierre Pupi, el actual enamorado de Cris Zoyfer allá en Barrios Altos. Y ahora...